Antes de continuar con otras noticias del día, vamos a hablar con la autora de este libro precioso, un libro recién publicado. Ella es docente, ahora nos contará que le ha llevado a trabajar en esta publicación, que se titula Murcia Loves Indie. De la música indie hablamos mucho en este informativo, así que ustedes estarán familiarizados con este término, con el indie. Victoria Sánchez, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Luis, encantada de estar aquí. El gusto es nuestro. ¿Qué es para usted el indie, la música indie o la cultura indie? Pues mira, si el indie fuera una región, sería Murcia. Murcia en sí es independiente, es diferente, es desconocida, y creo que es una buena metáfora musical, regional. O sea, que debemos asociarlo de indie a independiente, ¿no? Sí, a desconocido, a menos comercial, a menos streaming, ¿no? En Murcia, que estamos por conocer. ¿Y quién es Victoria Sánchez, para quienes no la conozcan? Pues yo soy un amante de la música, una mente inquieta, con ganas de hacer cosas, me gusta mucho el dibujo, y con este proyecto he aunado un poco todo ese tipo de inquietudes mías, niños, música, dibujo, y lo he podido plasmar aquí y ya ha quedado bonito, parece ser. Los niños porque es docente, ¿no? Sí, soy profe y quería que fuese un libro didáctico, que fuese accesible, pero también está gustando a gente mayor y adultos, es accesible, la verdad. Bueno, pues ya introducido el tema y hecha la presentación, ¿qué van a encontrar quienes abran ese libro? Pues van a encontrar una recopilación, he tenido un asesoramiento por parte de críticos, de músicos, van a tener una recopilación de música indie rock de los últimos 30 años en nuestra región, comenzando a finales de los 80 a los 90 hasta el presente, y grupos y solistas con gran proyección al futuro. ¿Los primeros grupos que aparecen en este libro, cuáles son? ¿Los más antiguos en el tiempo? Los más antiguos, pues comenzamos con Farmacia de Guardia, que hacían un estilo más punk, y a continuación siguen iluminados, aunque yo las llamo iluminadas porque son prácticamente todo chicas, que no existía el indie como etiqueta, ellas siempre dicen que cuando ellas comenzaron el indie no existían, o sea, que no se puede ser más indie que ellas. Usted es la autora de todo, ¿no? De todo. Textos, ilustraciones... Todo. Todo automóvil. Esto también es indie, me decía Isbel, me decía... ¿Tu libro también es indie? Y digo, absolutamente, sin recursos, con mi iPad dibujando, pues ha sido una autogestión del proyecto total, del principio al final, hasta la autoedición, o sea, que sí, también soy indie al final. ¿Y cómo has seleccionado los artistas? Quiero decir, desde el primero al último, ¿qué le ha llevado a elegirlos? Pues pretendía que hubiese una representación bastante general, pero también que tuviese diferentes estilos, que reflejara, pues, mujeres, hombres, solistas, y, por supuesto, como te decía, asesorada por críticos, que yo no soy una experta, pero sí me he dejado asesorar por bandas representativas de estos años. ¿Cuánto tiempo ha invertido? ¿Cuánto tiempo le he dedicado? Pues llevo dos años, dos años, un año dibujando y un año entrevistando a las 30 bandas y solistas que aparecen en el libro, que sin ser periodista, pues ahí le he echado yo a rojo. ¿Ha entrevistado a todos? A todos. Oye, ¿y de todas esas entrevistas, qué es lo que más le ha llamado la atención, en el contacto con los artistas? Pues, a ver, yo me río, siempre cuento que mi faceta de profe les impone un poco en el sentido de venga, tienes que entregar la entrevista, entonces ellos se sienten como presionados, te la entrego el viernes, parece que les estoy poniendo nota. No, pero se han, han sido muy colaboradores y se han portado fenomenal, me han atendido, pues mira, Barri Brava estaban en Eurovisión y me estaban respondiendo en la entrevista, algunos fuera de promoción o grabando, han sido todos muy, muy amables conmigo, o sea, que se han volcado con el proyecto. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Y cuándo surgió la idea? Pues mira, pues hace dos navidades cayó en mis manos una especie de libro, una recopilación también de indie nacional, con otro formato y otra historia diferente que le cayó a mi hijo en las manos y cuando terminé el libro no había ninguna sola banda murciana y me dio por dentro una desazón y un sentimiento justiciero de que Murcia tenía un potencial como para rellenar tres ejemplares y un amigo me retó y me dijo hazlo tú y eso he hecho, lo he hecho yo. Pues menuda publicación aquella con la de artistas de primer nivel que tenemos aquí en la región. Aquella me gritó un poco, sinceramente, pero bueno, al final si coges ese sentimiento y lo conviertes en algo y lo materializas, pues bienvenido también. ¿Y qué tiene la región de Murcia para que tengamos tantos artistas de primer nivel? Nacional iba a decir, pero es que ya traspasan las fronteras. Desde luego, cuando uno abre el libro y empieza a leer y empieza a darse cuenta de que muchos han traspasado las fronteras, incluso de España, te das cuenta de que aquí hay mucha calidad y que hay un gran potencial y sigue habiéndolo, esto no ha parado. Lo que hay, tampoco yo soy la experta para determinar las causas o el porqué, pero desde luego lo que sí ha habido ha sido fomento, ha habido locales de ensayo, ha habido concursos en los 90 y sería muy bueno y muy positivo que eso siguiera, que Cultura siguiera apoyando para poder seguir siendo la región tan puntera que somos, porque lo somos. Tanto traspasan las fronteras, en el sentido literal, me estoy acordando de que Arde Bogotá está en Bogotá precisamente en este momento. Sí, sí, pero te sorprenderías porque Lidia Damund está en países nórdicos, está en Suecia, aunque viva Suecia, se llaman suecos, van a México. Estamos constantemente traspasando, salimos de España incluso, entonces no lo sabemos, no sabemos lo que tenemos aquí, a veces nos valoran más fuera que en casa. Nos gustan mucho los grupos de los 80 y 90, pero de los actuales, ¿cuáles son los que más le gustan a usted? Pues es que no me puedes poner en esa tesitura porque yo les tengo mucho cariño a todos, los he dibujado a todos y son como familia casi ya. Pero me gusta mucho Junain, que tiene un potencial, la veo que va a triunfar, Arde Bogotá, por supuesto, además. Le di clases a Lalo, que es productor de grupos buenísimos. Pues es que hay muchísimo Nuna Tag, que son también de Cartagena y son encantadores y hacen una música increíble. No sabría decirte, pero hay mucho futuro. Y la pena es que no se han podido incluir otros grupos que está habiendo ahora mismo, y me los dejo con todo el dolor del corazón, Malacóton, son buenísimos, trasy, haciendo música urbana, mucho, hay mucho, mucho por descubrir, mucho por potenciar y no caben, es que no cabían, desgraciadamente. Sí, sí, aquí incluso nos propusimos cerrar el informativo cada noche con algo nuevo de grupos de la región de Murcia. Pensé que nos íbamos a quedar cortos alguna noche y todo lo contrario, desde que arrancamos no ha habido noche en la que no cumplamos el cierre con algo de la región de Murcia. Es una profusión de creación permanente, es asombroso. Una pregunta, ¿su faceta como docente ha influido a la hora de maquetar las páginas de la presentación de la información? Sí, porque yo no pretendía hacer una enciclopedia indie, yo quería hacer algo visual, atractivo, vivimos en una época de dispersión en la que no mantenemos la atención, tanto niños como adultos, entonces textos cortos, mensajes fáciles de llegar y era lo que yo pretendía y creo que es lo que he conseguido y la gente así lo está recibiendo, ¡ay, qué fácil, qué llevadero! Además lleva un código QR que te enlaza a la canción o a la música del grupo que estás leyendo y lo hace muy, pues, creo que lo hace bastante ameno. Y parte de lo que consigue con cada venta tiene un fin solidario, ¿no? Sí, afortunadamente pues Estrella de Levante, la fundación Estrella de Levante me ha apoyado potenciando el libro y tanto con la presentación como económicamente y, pues como dices bien, una parte de la recaudación va para Banco de Alimentos de la región de Murcia. Estamos viendo imágenes precisamente a la presentación del libro en la sala de catas de Estrella de Levante que acudieron un montón de artistas, ¿no?, de los que aparecen en el libro. Muchísimos, me sentí muy apoyada realmente, siempre digo que el libro no es mío ni soy yo, es que son ellos y creo que ellos han sentido, pues, ese cariño que hay en esta compilación y me lo devolvieron con creces esa noche, sí. ¿Y se vende ya en alguna librería física? Se vende, pues, se vende bastante, la verdad, esto ha sido una sorpresa agradable. Mira, estamos vendiendo online en un perfil que tengo yo, en Marivisuarte, estamos vendiendo en Murcia en Espacio Vergel, en Siete Héroes, en La Luzciérnaga de los Libros online y en la propia librería de Isbel de Iluminados, en Las Nubes, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Pero sí, estamos ahí viendo un poquito, como soy tan independiente, todavía no tengo un sitio más fuerte, pero estamos vendiendo. Y si alguna persona quiere contactar con usted para preguntarle cualquier cosa, podemos dar su cuenta de Instagram. Claro, sí, sí. Pues Marivisuarte es. Perfecto, pues, yo creo que ahí estamos viéndola, sí, esa es, ¿no? Sí. Pues, ha sido un gusto, la verdad es que le damos la enhorabuena por esta maravilla, nos ha encantado. Muchísimas gracias. Y nada, pues, encantadísimos de tenerla aquí con nosotros y de que haya venido desde Cartagena, que hay un largo trecho. Un placer. Un placer.